La presencia de Aérea Jaime Munoz Gómez, y que es maestro en docencia de educación superior. Policia ha sido a los estudiantes de un centro en el campo de servicios web, en las aplicaciones web y micro-sensivos. Profesor en la arquitectura de carrera de técnico de programación en el CECI de la CECI, por nueve años. Profesor titular de la carrera de ingeniería en la Universidad de CECI, profesor en la asignatura de capacitación y sistemas de información en el CECI, por dos años. He estado en Málaga en el CECI, desde hace un año, realizando el desarrollo de análisis de datos, lujos y de profesiones para el desarrollo de sistemas de recursos. Fue una con un certificado, educador e innovador con Microsoft, y participó en la investigación e innovación en el CECI, con el artículo, la molécula del proyecto integrador como las herramientas de desarrollo, competencias o profesionales de estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales, y con el artículo, el artículo, la molécula del CECI, con el artículo, la función de la Universidad de CECI, con el artículo, la de la Universidad de CECI, con el artículo, la de la Universidad de CECI. Muchas gracias, como ustedes pudieron escuchar, el maestro tiene mucha experiencia, tiene varias certificaciones, muchos cursos, tiene experiencia docente, entonces, bueno, nos van a compartir esta conferencia. Y bueno, para ya no perder más tiempo, maestro, adelante, bienvenidos, muchas gracias. Gracias. ¿Me dice si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, Universidad Dicel, a todos los asistentes y en los que me están ayudando ahorita a aceptar a las personas que están entrando. ¿Qué es eso? Sí. Así que vamos a empezar. ¿Qué es Data Science? Data Science es una ciencia que logra que las personas tengan la capacidad de analizar la información. Realmente nosotros, en nuestra vida cotidiana, cada vez que estamos bajo el desarrollo de un proyecto, bajo el desarrollo de un mercado, bajo el desarrollo de cualquier idea o toma de decisiones que nosotros hagamos, tenemos que hacer un análisis de datos. Si nosotros queremos ir de vacaciones a Acapulco, tenemos que hacer un análisis de datos porque no es nada más de agarra las maletas y vámonos, órale. Si no tengo que hacer un presupuesto, tengo que saber dónde tengo que llegar, tengo que saber cuánto me va a costar, tengo que saber si voy a poder comprar recuerditos porque si no va a estar muy cañón. ¿Sí? Entonces, realmente todos nosotros hacemos todo un análisis de datos, simplemente también cuando vamos al mercado. Porque tú vas a la pollo de pechuga uno y le preguntas, ¿a cómo está el kilo de pechuga? 70 pesos. Y vas a la otra, ¿cómo está el kilo de pechuga? 75. ¿Cómo está el kilo de pechuga? 80. Y dices, no, pues me quedo con el de 70. Pero también es hacer un análisis porque no nada más es la parte económica, sino también con la calidad que va a tener ese pollo, el tamaño, la distribución. ¿Sí van entendiendo esa parte? Espero que sí. Entonces, el término de ciencia de datos comenzó en la década de los 70. Si bien la información no era idéntica a la que existe hoy en día, el significado es el mismo y es simplemente a través de diversas metodologías poder entablar un análisis de qué es lo que necesitamos para tomar una mejor decisión. ¿Sí? El término de data science se empezó a usar con diferentes métodos de procesamiento de datos. Y no fue hasta los finales de los 90 que ya empezó a tener como tal ciencia de datos. Entonces, como tal una definición formal nos dice que data science es la ciencia que se encarga de estudiar, analizar, extraer información de grandes cantidades de datos. Se trata de una profesión multidisciplinaria, ya que combina informática, estadística, matemáticas, para poder interpretar esa enorme cantidad de datos. Entonces, uno de los principales vertientes que debe de tener un ingeniero que se va a dedicar a la parte de ciencia de datos, debe de saber la parte de informática, de programación, porque vamos a utilizar diferentes tipos de lenguajes de programación, algoritmos, ¿sí? Estadística, porque es una de las ramas más utilizadas para poder segmentar grandes cantidades de datos. Porque deben de entender una cosa, no es lo mismo segmentar 100 datos, 500 datos, a segmentar medio millón de datos o millones de datos. Eso no lo podemos hacer manualmente y manualmente sería una tortura y tendríamos demasiados errores. Entonces, debemos de tener ámbitos en lógica de programación para poder entender ciertos puntos que tenemos que tener en las técnicas para limpiar datos. Y ni se diga la parte de matemáticas. ¿Por qué? Porque al final estamos teniendo elementos cuantitativos que debemos de poder verificar. Uno de los principales errores de asociar el trabajo de un científico de datos con el concepto de Big Data. Uno de los principales errores es que creemos que cualquier Data Science tiene que ver con la parte esencialmente de Big Data y Big Data tiene que ver con Data Science. No, no necesariamente. ¿Por qué? Para entender que es un Data Science, también necesitamos el segundo término, aunque no es la misma cosa, ya que el Big Data implica un conjunto de datos a gran escala que el profesional tendrá que interpretar. Big Data es una cantidad gigantesca de información. ¿Sí? Entonces, ahorita también vamos a ver eso. No son sinónimos, aunque el Big Data posibilita un trabajo de ciencia de datos al descubrir patrones en ese volumen de información. Se puede lograr un procesamiento ideal para que el cliente descubra una nueva visión, aportando conocimiento y valores muy útiles a un nivel empresarial. De la misma forma, también hay que diferenciarlo con Data Meaning. Ya que cuando hablamos de Data Meaning, hacemos referencia a un proceso de recolectar y almacenar los datos útiles, segmentarlos. Entonces, cuando hablamos de un Big Data, estamos hablando de grandes volúmenes de información. Por ejemplo, Google es el buscador predilecto. Facebook es una red social predilecta. Ambos manejan inmensurables cantidades de información, gigantescas cantidades de información. Pero, ¿cómo es que le hace Facebook para saber que tú estás viendo gatitos? ¿Cómo le hace Facebook para saber que en Google buscaste una lavadora y tiene que lanzarte, pues, obviamente, comerciales de lavadoras? O viceversa, ¿cómo es que Google, cuando estás platicando con tus amigos, de repente te salen los anuncios del nuevo Halo Infinite porque estabas hablando de Halo? Todo eso tiene que ver con elementos de técnicas de interpretación, de recolección de datos, aplicando tecnologías. Entonces, es muy fácil utilizar a Google, utilizar a Facebook porque literalmente tienen una cantidad casi infinita de información. ¿Sí? Pero si eso lo traduzco a una empresa, por ejemplo, una empresa que se encargue de realizar barras de acero, también manejan inmensidad de información, pero no en las mismas dimensiones. Y si se te solicita hacer un programa que se encargue de entender dónde se encuentran las fracturas milimétricas de una barra de acero, entonces ahí tú vas a tener que empezar a hacer técnicas de data mining, de visión artificial, para poder comprender qué es lo que le está pasando a la barra y literalmente ir checando cada elemento, cada segmento, pero a una velocidad impresionante. Porque no es como si estuviera una persona con una lupa viendo cada uno de los segmentos de la barra y vaya diciendo, sí, aquí está bien, aquí está bien, aquí está mal, aquí está mal. Eso lo tenemos que hacer, pero de forma automática y precisa y sobre todo eficiente. Entonces ahí es donde tú empiezas a recolectar diferentes herramientas, diferentes procedimientos, diferentes metodologías, para poder armar ese tipo de aplicación. Al final sigues teniendo una segmentación de datos también enorme, porque en una barra de acero hay muchos datos que se están analizando, porque la escala es milimétrica o nanométrica, dependiendo de la calidad que se esté buscando. Así que, ¿qué es el Big Data? Se refiere a los conjuntos de datos de gran volumen. Es el almacenaje, la gestión, el procesamiento, el análisis a partir de herramientas. Y en Data Science se centra en las herramientas que van a transformar ese valor. Entonces hay técnicas como, por ejemplo, aprendizaje de reglas de asociación, que es usado para detectar relaciones entre variables de datos y cantidades masivas. Clasificación estadística. Identifica y clasifica por categorías los diferentes tipos de datos. Algoritmos genéticos. Aquí están organizados los datos con base en la teoría de evolución de Darwin, por mecanismos como herencia, mutación, selección natural. Este tipo de reglas nos sirven a nosotros para la segmentación de los datos, de qué es lo que nosotros estamos buscando. Si queremos encontrar patrones, si queremos encontrar correlaciones, si queremos encontrar elementos que nos digan un comportamiento o una tendencia a partir de diferentes puntos de valor. Por ejemplo, estamos de acuerdo que todos conocemos el precio de la gasolina. Y el precio de la gasolina está oscilando en algunas gasolineras, en la Ciudad de México específicamente, porque aquí es donde ya tienes que empezar a segmentar. Porque no es lo mismo comprar la gasolina en el Estado de México, en León, en Guadalajara, en Baja California. Hay que empezarlo a segmentar. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está oscilando entre unos 19 y 21 pesos, ¿no? Entonces, yo, partiendo de que existe, porque sí existe, la CRE, que nos dice cuánto debe de costar la gasolina cada día, puedo sacar todo el listado gigantesco que viene de todas las gasolineras de toda la República Mexicana. Eso significa que tengo un espacio de datos gigantesco. Porque es desde Baja California hasta Yucatán. Entonces, están de acuerdo que tengo demasiadas categorías, demasiado segmento de datos. Entonces, por eso lo tenemos que empezar a filtrar. Y si digo única y exclusivamente, voy a buscar gasolineras de la delegación Cuauhtémoc. Aunque mi volumen de datos gigantesco ya se hizo más pequeño, sigo teniendo un volumen muy grande. Y yo quiero hacer un análisis. Porque aquí es donde está otra variante. El tiempo. Porque ya tengo un precio. Pero, ¿cómo quiero esa variante del tiempo? Porque puede ser desde 1980 hasta hoy. Entonces, ya tengo variaciones de una categorización. Y a partir de ahí puedo hacer un modelo que nos diga cómo estuvo fluctuando los precios de la gasolina por día, por semana, por mes, por año. ¿Y eso para qué me puede servir? Pues me puede servir para tener un modelo de tendencias para saber a cuánto va a estar el día de mañana. ¿Sí? Otro ejemplo de esto. Estamos de acuerdo que a la mayoría le debe degustar el box. Y le gusta que esté el peleador A contra el peleador B. Pero puedo hacer todo un análisis estadístico. Puedo hacer todo un análisis de todos los elementos que tienen que ver con la estatura. Con el peso. Con el número de golpes que ha acertado. Con el número de knockouts. Con el número de pérdidas que ha tenido en el round. Y a partir de ello, poderte dar un modelo que nos diga si la pelea entre el peleador 1 y el peleador 2 va a ser más o menos pareja. O no va a ser pareja. Muchos de estos elementos se utilizan en muchas cosas que nosotros hacemos de forma común. ¿Por qué? Porque es donde más tenemos datos. ¿Sí? Entonces, algo que vincula Data Science con el Big Data es la utilización de la estadística y la matemática para realizar los procesos. ¿Sí? Data Minim como metodología de recolección y procesamiento de datos. Como lo dije con el ejemplo que tiene que ver con la parte de gasolineras. Tuve que tener una técnica de recolección de datos. O sea, tuve que buscar que ya existiera todo un padrón completo de los precios de las gasolinas. Entonces, uno de los principales problemas que nosotros tenemos es cómo vamos a recolectar datos. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar patrones, clasificarlos, segmentarlos. Entonces, uno de los principales errores que comete un ingeniero es de que se mete a Google y le pone quiero un CSV de tal cosa. Enter. Y cree que simplemente con ponerle en Dios Google va a salir la información. Y eso no es verdad. Tenemos que aprender a cómo recolectar los datos. Ahí es donde existen diferentes técnicas. Por ejemplo, ¿cómo es que las páginas que se encargan de decirte oye, mira, ya está la oferta de las aerolíneas. Compra ahorita los boletos. Están al 2x1. Y si de una vez compras tus boletos también te voy a incluir el hotel fulano de tal. Y también te voy a incluir el pasaje fulano de tal. Y también vas a ir a tal lado. ¿Cómo es que hacen todo eso? Ese tipo de sistemas. Bueno, pues tienen que utilizar gran recolección de datos de su competencia porque tiene que recolectar los datos de, por ejemplo, Viva Aerobús, Aeroméxico. Mexicana creo que ya murió. Así que si ya no. Pero también va a estar como por ejemplo Ibarra. Porque si quiero ir a España ahí está Ibarra. Entonces tengo que recolectar la información de cómo está el costo de los boletos. Cómo está el análisis de tendencia para saber cuándo han comprado más boletos y cuándo han comprado menos boletos. Porque si alguno de ustedes ha viajado o conoce a alguien que viaja los precios del boleto van fluctuando conforme al día y al horario. ¿Sí? Y si yo quiero irme a un resort todo incluido a nivel platino pues existen diferentes tipos de resort platino todo incluido así como también para los que no tenemos tanto dinero y hay un hostal. Entonces poder hacer toda esa recolección de datos también tiene una técnica. ¿Sí? Lo que más se utiliza para la parte web es un web scrapping que técnicamente no es ilegal porque lo que estamos haciendo es simplemente obtener toda la información que ya viene del sitio. Así que no es ilegal. ¿Sí? Pero esa es una recolección de datos y clasificación a partir de una técnica que es el web scrapping. ¿Sí? Entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que recolectar los datos o sea primero tengo que escogerlos de diferentes fuentes de información. Esas fuentes de información ¿qué es lo que tiene que tener? Muchos datos que me sirvan para poder alimentar lo que yo necesito. Si yo necesito hacer una comparativa de los 20 mejores hoteles de la Ribera Maya pues tengo que meterme a todos los hoteles de la Ribera Maya tengo que meterme a todos los comentarios de cada una de las personas que ha dejado en el sitio y empezar a clasificar por puntajes que gracias a los sitios pues ya tienen las estrellitas. Selección de datos aquí es donde yo voy a empezar a ver qué datos no me sirven porque me sirve el comentario de ah muy chido me encantó el hotel gracias no creo que me sirva de mucho tengo que empezar a tener una expresión regular que me empieza a decir qué es lo que estoy buscando esencialmente estoy buscando por ejemplo fueron amigables la estancia con confort fue la mejor expresión o vacaciones de mi vida o sea tengo que buscar palabras precisas entonces tengo que hacer una limpieza de todo lo que no me sirve que no me sirve por ejemplo espacios en blanco que hayan dejado palabras que no están relacionadas con lo que yo estoy buscando elementos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo como por ejemplo me sale el hotel pero es de tres estrellas yo no estoy buscando tres estrellas yo estoy buscando cinco estrellas nivel diamante ahí es donde empiezo a limpiar todo lo que yo no necesito para que una vez que esté limpio ya lo empiece a transformar ¿en qué lo transformo? en gráficas en estadísticas en niveles de interpretación ¿sí? ahí es donde se ocupa la minería de datos que es donde se descubren los patrones por ejemplo puedo ver patrones de que el hotel diamante plus tiene la mayor asertividad en cuestión de turismo internacional que viene por parte de Alemania y mexicanos hay como dos o tres entonces ahí es donde veo una oportunidad de mercado ¿por qué? porque ya que estoy viendo patrones ah pues mira como los alemanes están yendo a ese hotel puedo empezar a ofrecer este tipo de productos puedo empezar a ofrecer este tipo de servicios ¿sí? y ahí es donde viene mi toma de decisiones realmente poder utilizar toda esta serie de elementos nos ayuda mucho a entender qué es lo que queremos hacer y eso sí deben de entender una cosa la mayoría de todo lo que tiene que ver con Big Data Data Mining y ciencia de datos la mayoría tiene que ver con el mercado y tiene que ver con la mercadotecnia la mayoría pero no toda entonces gracias a la minería de datos las empresas pueden obtener información sobre sus clientes estrategias más efectivas para tomar mejores decisiones basadas en la información obtenida y es como les he hecho la pregunta a diferentes alumnos ¿realmente estás comprando las cosas porque las necesitas o porque te han dicho que la necesitas? la toma de decisiones que tú has hecho de todo lo que compras realmente es porque tú lo has decidido o porque te han dicho que tú tienes que comprarlo ahí es donde te das cuenta si realmente la parte de ingenieros que estuvieron desarrollando todos los algoritmos viendo todos los patrones dieron en el clavo porque por ejemplo acaba de salir la nueva figura de Halo no la necesitas pero ahí vas y es en serio por ejemplo aquí es donde entran los algoritmos de aprendizaje y por ejemplo me imagino que la mayoría de ustedes conoce exactamente Halo Infinite y lo ha empezado a jugar porque es gratuito y luego vio que lanzaron un pase de batalla y un lote de batalla pero más allá de estar jugando y viéndolo ahí es donde tienes que hacer un análisis porque eso cuesta dinero y cada armadura cuesta dinero y todo cuesta dinero y si haces un análisis a profundidad desde el primer día ya había personas que lo habían comprado pero ojo esas personas son de Estados Unidos o son mexicanas porque ahí es donde tienes que hacer la comparativa porque 20 dólares en Estados Unidos toma 20 dólares hasta todo y 50 y aquí 20 dólares no suena tan sencillo porque son aproximadamente 400 pesos entonces ahí es donde empiezas a ver ese nivel de que realmente el Halo no está distinguiendo mercados porque eso es exclusivamente en México si hago una comparativa en Argentina en Chile en Colombia en Alemania en Suecia porque pues el Halo no nada más está en Estados Unidos ahí es donde tú ves de que ellos dijeron el precio me vale y se va a mantener en esto y ahí es donde empiezas a ver cómo es el nivel de ganancias en respectiva a los demás países ¿sí? entonces ahí es donde te das cuenta que exactamente todo su volumen de información cómo lo hicieron cómo lo obtuvieron cómo lo están analizando ¿sí? y obviamente con los algoritmos de aprendizaje pues van a depender de la necesidad ya que el ambiente es el que se va a desenvolver con los factores para la toma de decisiones entonces vamos a tener algoritmos de aprendizaje como por ejemplo aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje por refuerzo ustedes lo aprendieron en casa ¿por qué? pues porque si hacías algo mal mamá llegaba con la chancla voladora entonces aprendías que eso no tenías que hacer y cuando hacías algo bien pues no venía la chancla voladora entonces ya entendías que eso estaba bien entonces eso es un aprendizaje por refuerzo ya que es una iteración constante a prueba y error a prueba y error a prueba y error y es una máquina de poder utilizar en un tiempo récord tener ciertas condiciones entonces en un entorno dado va a existir algo que se le llama recompensa o va a existir algo que se le llama castigo es por eso que ustedes lo aprendieron a prueba y error o también ustedes en el amor a prueba y error de esta forma se pueden obtener resultados como patrones correlaciones caminos conclusiones basadas en la experiencia previa generada por la máquina aquí es donde ya viene la utilización de elementos de inteligencia artificial donde ustedes pueden utilizar por ejemplo neuronas ¿sí? y aquí es donde también pues viene por ejemplo el o así que técnicas de machine learning o de deep learning dependiendo otra vez qué es lo que nosotros queremos hacer y me dicen si se escucha porque no sé si se escucha sí profesor este es un ejemplo donde exactamente se está utilizando la parte de machine learning y una neurona ya que ponen en un proceso a que aprenda a Mario a ser autónomo entonces después de muchas iteraciones demasiadas iteraciones es como Mario aprende a moverse y ahora vienen los diferentes problemas ¿no? el primer problema es de que hay enemigos entonces por ahí dice ahí los cambios de generación y empieza a identificar los enemigos empieza a identificar el movimiento empieza a identificar que tiene que saltar para poderlos evadir entonces ahí está una simulación de la sexta generación después de 24 minutos ya se mueve y salta la décima generación después de 30 minutos ya puede ser el nivel 1 y ahora viene el nivel 2 ¿pero qué va a pasar en el nivel 2? pues se muere ¿por qué? porque el nivel 1 ya lo conoce y ahora tiene que conocer el nivel 2 y pasa exactamente lo mismo tiene que volver a hacer todo un reconocimiento pero ya lo empieza a hacer más rápido ¿por qué? porque empieza a encontrar patrones ¿quiénes son los patrones? los honguitos las plantas los obstáculos ¿sí? entonces cada generación de neurona lo va a hacer más rápido ¿por qué? porque ya tiene todo el aprendizaje anterior ¿sí? ese es uno de tantos ejemplos de la utilización de la parte de machine learning y redes neuronales el otro es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje supervisado son modelos predictivos que hacen uso a partir de un entrenamiento significa que ya existe un conjunto de datos ese conjunto de datos lo empiezo yo a clasificar entonces por ejemplo yo voy a tener una entrada donde viene todo mi conjunto de datos ahí es donde puedo aplicar la parte de big data ¿por qué? porque voy a meter todos los automóviles que existen y a partir de ahí yo le tengo que dar las instrucciones para que identifique que es un carro que es una motocicleta y que es un camión entonces me va a entregar una salida y esa salida es como por ejemplo esto no sé si alcanzan a ver pero lo voy a dar completo de que ¿dónde están las manitas? ¿dónde están las manitas? vean la distancia que está de separación de carros y aquí es donde viene toda una serie completa de un algoritmo utilizando la parte de big data utilizando machine learning utilizando visión artificial utilizando una limpieza de datos porque tiene que identificar lo que es la distancia que existe entre los autos tiene que identificar las luces de los semáforos tiene que identificar todo lo que hay a su alrededor para que se pueda mover el cochecito ahí tiene que identificar que la pluma ya se levantó que no hay ningún obstáculo enfrente y obviamente tiene que hacer todo el cálculo matemático ¿no? porque viene toda la implicación física ¿por qué? porque tiene que ver la velocidad que está teniendo tiene que ver las distancias y tiene que ver que alrededor o enfrente no existan coches o camiones porque si no hay ningún obstáculo aumenta la velocidad si se dan cuenta cambia de carril muchísimo antes porque detecta que existe el camión y pues me imagino que también han visto muchos videos en Facebook donde han visto que Tesla identifica fantasmas ¿por qué? porque nosotros le enseñamos al algoritmo a identificar ciertos patrones entonces obviamente el algoritmo no es 100% efectivo siempre va a tener un margen de error y por último el aprendizaje no supervisado donde los algoritmos de aprendizaje no supervisado son similares a los de aprendizaje supervisado pero ajustan el modelo únicamente en función de los datos de entrada yo tengo una entrada que es exactamente mi Big Data y conforme yo voy viendo qué es lo que está haciendo conforme yo voy viendo ciertos patrones conforme yo voy viendo ciertas similitudes es como te entrego la salida y ahí es donde pues el mejor ejemplo es este ¿Quién ha visto un advertenimiento que te ha convencido que tu micrófono está escuchando a tus conversaciones? todas tus interacciones tus cartas swipes web search locations likes son todos colectados en real tiempo en un millón de dólares un año de industria la verdadera cambiación era Cambridge Analytica trabajaron en la campaña de Trump y en la campaña de Brexit empezaron a usar la guerra de información de la guerra Cambridge Analytica aclaró tener 5,000 datos en cada votante americano votar i started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser Brittany Kaiser wants a key player inside Cambridge Analytica casting herself as a whistleblower the reason why Google Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value data is the most valuable asset on earth we targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to I do know that their targeting tool was considered a weapon there is a possibility that the American public have been experimented on this is becoming a criminal matter when people see the extent of the surveillance I think they're going to be shocked and I still fear for your life yeah the powerful people that are involved but I can't keep quiet just because it will make powerful people mad data rights should be considered just fundamental rights this is about the integrity of our democracy these platforms which were created to connect us have now been weaponized it's impossible to know what is what because nothing is what it seems they're going to see you nothing is private as 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 also the dilemma of the social media are two documentals where exactly express abiertamente what is all what we are alimenting internet because everything that is in internet is alimented by us thanks to social media then there is where you see a clear example of what is using big data of what is using machine learning of what is using data mining of what is using modelos predictivos algoritmos de aprendizaje and everything that we are talking about to have two elements certeros that I always will give you information that you want to know but not the that you need to know so for example the day of ayer I was watching a news of that it was in the metaverso a lot of lujo in 650 mil millones de dólares y me dio la curiosidad para saber si era un yate real o un yate ficticio y exactamente era un yate ficticio y te quedas como diablos una persona compró un yate que no existe en el metaverso que tampoco existe en 650 millones de dólares y lo mejor de todo es que lo compró entonces ahí es donde empiezas a ver otra analítica de datos de cómo va esta tendencia de qué es lo que está pasando así que entonces qué es un científico de datos y qué hace porque todo lo anterior es lo que necesita para ser un científico de datos y para entender hay que entender que la información proviene de diferentes fuentes por ende tiene una difícil tarea ya que es segmentar interpretar los elementos que puedan ser de relevancia para un negocio y debemos de entender eso toda la parte de ciencia de datos es para un negocio fin el perfil de un data science implica tener grandes conocimientos en matemáticas y estadísticas y se dan cuenta muchos elementos de programación además de que tienen que ser pioneros en las tecnologías significa que tienen que estar en una constante evolución en cuestión de lenguajes de programación de último nivel en función de la lógica de programación en función de arquitecturas en la nube sí y justamente por ello hay una disciplina que es para generar el aprendizaje autónomo entonces deben de entender algo ustedes no van a hacer todo cuando te dedicas a ciencia de datos te dedicas únicamente a la segmentación de los negocios y a la interpretación de los datos y debes de tener un equipo de trabajo significa que deben de tener una habilidad muy importante trabajo en equipo comunicación ser asertivos tener comunicación efectiva y sobre todo tener un buen manejo de emociones porque no vas a hacer todo tú vas a tener un equipo que te va a estar ayudando vas a tener que tener alguien que sepa inteligencia artificial vas a tener alguien que sepa arquitectura en la nube vas a tener alguien que sea experto en tecnologías vas a tener alguien que sea experto en estadística porque son un conjunto de trabajo tú debes de conocer de las áreas pero no significa que tú eres el experto que sabe absolutamente todo debes de trabajar de forma colaborativa entonces por ejemplo ya con todo eso tú te vas a encargar de extraer los datos a partir de diferentes elementos o volúmenes generar limpieza de esos datos que queden bien limpios bien lustros ahí con su habitel y lo mejor de todo cómo los vas a mostrar cómo vas a mostrar ese procesamiento y cómo vas a diseñar el informe porque recordemos que las personas comunes y corrientes no queremos ver una lista gigantesca de información queremos ver una interpretación de la información entonces ahí es donde viene la tarea del científico de datos el cómo te voy a preparar un dashboard o sea un informe un tablero que te ayude a tomar las decisiones entonces existen diferentes tipos de aplicaciones que nos ayudan y es por eso extraer la información de manera muy eficaz visualizar los problemas de una forma muy clara entender por qué ocurren las cosas y obtener soluciones lo que más nos va a importar es cómo obtener una solución o una oportunidad para una toma de decisión objetiva y fundamentada y proyectada significa que viene una cualidad más que deben de tener saber investigar o sea saber investigar no significa me voy a meter a google le voy a poner cómo está el dólar el día de hoy enter ya me sale el primer resultado y me dice hoy está en 20 pesitos ya terminé mi investigación ya no tengo que ver todas las implicaciones que están conforme a la parte del cambio del dólar tengo que ver si tiene que ver con aplicaciones sociales con implicaciones económicas si tiene que ver de que hay un buque que se quedó varado en algún lugar y eso está deteniendo transportes logística y eso cómo va a afectar al mercado si por ejemplo lo que ahorita está sucediendo con nuestra economía nuestra economía no viene principalmente porque ahí hubo una mala decisión y gastamos todo el dinero en algo que no teníamos que gastar recordemos que somos una economía globalizada significa que viene de las implicaciones del mundo y cómo tratan a México entonces no es como ah pues es que tomamos una mala decisión en invertir todo el dinero en poner los nuevos adornos navideños no tiene que ver en ah creo que tenemos una no sé así una pequeña falla porque ya no hay más chips tiene que ver con la parte de la pandemia tiene que ver con las mercancías y su distribución tiene que ver con su logística tiene que ver con demasiadas implicaciones y tengo que hacer una buena investigación no solamente decir pues paso por esto ahí es donde es muy 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 importante saber investigar tener datos concisos datos concretos datos cuantificables y que sean objetivos entonces aunado a todo lo que ya tenían que saber ahora también tienen que saber investigar ¿por qué? porque todas las decisiones son cuantificables se toma a partir del procesamiento de los datos para una mayor rentabilidad y rentimiento entonces no puedo decir por ejemplo de que vamos a vamos a crear un programa para ayudar a todos los niños de la calle porque hay muchos niños de la calle de acuerdo a la investigación que nos dice fulanito de tal dice que hay muchísimos niños en la calle y vamos a ver una aplicación para los niños de la calle no sé por qué creo que no va a dar resultado porque siento que los niños de la calle no tienen no sé tal vez un teléfono celular tal vez o vamos a meter pizarrones mágicos a toda la parte de la llanura de Chiapas de esos que se conectan a la luz va me gusta no sé por qué creo que también va a fallar porque creo que el árbol como que no tiene conexión con la luz eléctrica entonces no es solamente proponer hay que investigar hay que ver hay que valorar cuáles son las condiciones iniciales para tomar una mejor decisión por ejemplo esta es una de tantas aplicaciones ¿qué es lo que está haciendo la máquina? identificando patrones ¿qué patrones? pues el verde para separar ¿qué? tomatitos ¿qué? verdes de los rojitos y esto es una aplicación directa de lo que es visión artificial machine learning y big data ¿por qué? porque tiene que procesar todo todo absolutamente todo y hacer la separación y obviamente hay otro segmento donde todavía hace la separación porque no sé si vieron que por ahí salió una roca ¿sí? esa es una de tantas aplicaciones otra un poco ya más hacia acá la automatización de los transportes de palips en pocas palabras todos los ahora sí que robots autónomos que se encargan de la distribución de mercado libre de Amazon hay literalmente toda una danza completa de qué es lo que hacen estos robots porque ya no tengo personas que están haciendo el acomodo de las mercancías ya tengo robots esto es una aplicación completa de ciencia de datos que tiene que ver hacia nosotros directamente ingeniería y sistemas computacionales por eso les digo la mayoría tiene que ver hacia mercadotecnia pero esto ya es directamente hacia nosotros ¿sí? y otro ejemplo Netflix ¿cómo utiliza Machine Learning? bueno pues por lo regular tiene muchas portadas para lo mismo pero no es porque tenga muchos diseñadores y tenga que hacer que pues hay que pagarles ¿no? sino tiene que ver con qué todo esto tiene un patrón todo esto tiene un comportamiento si se dan cuenta manejan diferentes matices de color manejan diferentes matices de orientación y diferentes matices de escenario ¿por qué? ah pues porque mediante Machine Learning utiliza el comportamiento de los gustos entonces por ejemplo si te gustan las series de romance te presento Rivendell donde se están abrazando pero si te gusta de tipo thriller ya utilizo matices más con gama que tiene que ver como oh mira es medio oscuro pero en realidad es la misma serie y eso lo vemos nosotros a diario con todo lo parte de Netflix de Amazon Prime de Disney Plus y etcétera 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 y aquí viene ¿cómo es un mapa de toda la parte de ciencia de datos? ahí se los dejo porque la presentación es iterativa y pueden entrar en cualquier momento así que ¿cuál es el futuro? pues entender ¿para qué sirve la ciencia de datos? cómo se comporta para la toma de decisiones que deben ser objetivas y aprovechar para las empresas eso es lo principal y por último entonces ¿por qué la deben de estudiar? pues necesitan habilidades científicas que es la investigación matemáticas e informática porque deben de aprender a utilizar bases de datos SQL y no SQL habilidades de diseño comunicación y marketing y todo esto es lo que ustedes deben de tener capacidad de aprendizaje y adaptación ser creativos de previsión y por supuesto de programación y análisis y las herramientas más utilizadas es como por ejemplo Skit and Learn TensorFlow R Power B que son de las más utilizadas y les dejo esta hermosa imagen donde viene literalmente todo lo que se utiliza como infraestructura analítica aplicaciones que se utiliza hoy en día entonces si se dan cuenta como que es aprender unas cuantas cositas extra o sea no con lo que me enseñaron de mira ya sé ser uno la munda yo puedo yo puedo hacer todo no y por eso le estoy diciendo hay todo un equipo de trabajo porque no hay una persona que te sepa manejar todo es un equipo de trabajo ¿sí? y la pregunta del millón ¿cuánto cobra un data? pues va a depender de varios elementos número uno ¿saben inglés? porque deben de saber inglés y número dos a qué mercado quieren pertenecer porque si quieren pertenecer al mercado mexicano un data anda ganando entre unos 30, 50 a 80 dependiendo de la empresa y si te vas a otro tipo de mercados como extranjeros pues ya andan ganando 120 o 150 así que por mi parte de la presentación sería todo no sé si tengan dudas dejar de presentar muchas gracias maestro vamos a preguntar a los alumnos si es que existe alguna duda ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿algún comentario? pueden alzar la manita ah ahí hay una no ese soy yo para que ven que se alza la manita los compañeros que están en forma virtual ¿alguien tiene alguna pregunta? a una de dos o los dejé sorprendidos con todo lo que tienen que aprender y ya se desmayaron o ya les dio miedo los dos bueno mire maestro yo tengo una una pregunta claro adelante mire todas estas tendencias estas técnicas estas herramientas como usted lo comentó es para un área quizás de investigación de especialización en los planes de estudios no vemos asignaturas como reconocimiento de patrones o alguna técnica de estas usted desde su punto de vista ¿qué cree que tengamos nosotros como área de oportunidad? me refiero aquí a la escuela con los alumnos ¿en qué áreas podríamos trabajar para que primero los alumnos pues lo conozcan se interesen tengan curiosidad y puedan acercarse de la mejor forma digamos hacia todas estas estas técnicas ¿qué nos recomendaría a nosotros como institución como profesores como alumnos para acercarnos a estas herramientas? ok desde mi punto de vista personal realmente la mayoría de todos los planes de estudio sin importar qué escuela sea realmente están atrasados ¿por qué? el avance tecnológico es hoy salió un nuevo lenguaje en menos de un mes y hay nuevas aplicaciones para ese lenguaje entonces que el nivel digamos de la escuela alcance ahora sí que el soporte tecnológico eso va a ser muy 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 imposible ¿pero qué sí se puede hacer? ahí es donde viene el porqué la parte fundamental las bases ¿sí? por ejemplo muchas veces me han dicho es que existen como más de 10.000 diferentes librerías más de 10.000 diferentes frameworks para poder realizar y exactamente nadie se sabe todos los frameworks nadie se sabe todas las librerías pero lo que debes de tener fundamental es el conocimiento se tiene que empezar a reforzar mucho lo que es la base de la lógica de la algoritmia se tiene que reforzar mucho lo que son las bases para comprender la parte fundamental eso es lo que yo he podido observar en diferentes universidades ¿cómo nosotros podemos empezar a introducir materias un poco más elevadas? como por ejemplo infraestructura en la nube servicios visión artificial para que yo pueda introducir ese tipo de asignaturas debo de tener ya cierto nivel de programación debo de tener que los alumnos que los docentes ya tengan cierto dominio que ya estén capacitados de que no tengan miedo sobre todo de que por ejemplo les digas no pues necesito que me hagas un sistema de gestión de calificaciones y no digan ay es que me voy a tardar seis meses no pues ahorita salen menos de una semana ¿por qué? porque ya reconozco número uno reconozco el tipo de programación entonces significa que tengo que reforzar los paradigmas de programación dos ya sé reconocer lo que son requerimientos ¿entiendes? tengo que reforzar lo que es análisis requerimientos requerimientos no funcionales diseño y así con ello ya tengo una base y ahora empiezo a introducir ciertos patrones nuevos como por ejemplo nosotros cuando estábamos estudiando veíamos un término que era look and feel hoy en día no se llama look and feel hoy en día se llama experiencia de usuario entonces tengo que capacitar primero a mis docentes ¿quién de ustedes ya tiene dominio de experiencia de usuario? y simplemente vamos a decir al nivel 1 porque ni siquiera sé cuántos niveles son los capacito y ahora sí los empiezo a introducir no solamente tener los temas porque los temas vienen de los libros ¿estamos de acuerdo? los libros son muy fundamentales porque es la base pero lo tengo que empezar a mencionar conforme a las necesidades de hoy en día de nada me sirve agarrar por ejemplo uno de los mejores libros que me gusta de programación es el datel and datel de programación orientada a objetos y decir toma aquí está el libro y toma léetelo y eso ¿a dónde lo asocio? ¿dónde hay algo que me diga vamos a hacer un sistema que se encargue de la matriculación de librerías aplicando programación orientada a objetos relacionándolo con un modelo de identidad relación y aplicando informes con tal programa yo como docente tengo que empezar a tener esa correlación porque el temario no va a cambiar el temario sigue siendo el mismo ver encapsulamiento ver herencia ver polimorfismo pero yo docente cómo lo transformo es diferente entonces realmente tener esa capacidad es tener mucha comunicación con la parte de docente de cómo te voy a capacitar qué necesitas y que yo como docente tome esa responsabilidad de que me tengo que actualizar porque muchos de los temas no los vamos a encontrar en cursos los vamos a encontrar en diplomados en especializaciones en capacitaciones específicas porque exactamente hay demasiados hay demasiados entonces hay que empezar a centralizar qué es lo que nosotros queremos desarrollar ¿sí? ya que identifique eso ahora sí ya puedo empezar a meter pues empieza arquitecturas en la nube porque como ya saben hacer un sistema de bibliotecas ahora vamos a hacerlo que esté en línea pero que no esté en su computadora sino que esté en un servidor en línea entonces tengo que enseñarles cómo configurar un servidor pero eso ¿dónde lo vemos? ah, ya hay una materia que se llama sistemas operativos y en lugar de nada más ver Linux de comandos no, vamos a hacer o sea, yo tengo que tener esa iniciativa eso es lo que yo me he dado cuenta de que tenemos los temarios tenemos los temarios pero falta correlacionarlo con elementos reales y actualizarnos porque yo como docente pero yo también como project manager lo he visto tienes que actualizarte tienes que estar a la vanguardia y no solamente es completamente el plan de estudios porque el plan de estudios estamos de acuerdo que para que lo modifiquen tarda 7 años pero 7 años en ingeniería eso ya es la muerte para nosotros muchas gracias maestro bueno comentando lo que nos dice el maestro es cierto ¿verdad? el reto está en que nosotros como docentes adentremos a ese tema rompamos barreras lo que comenta el maestro es cierto el programa ahí está el plan de estudio ahí está y no es no está totalmente actualizado a estas técnicas si no lo hacemos nosotros si no rompemos esa inercia difícilmente vamos a poder impactar en los en los alumnos entonces yo creo que es un reto que tenemos como docentes nosotros involucrarnos en esas áreas estudiarnos prepararnos capacitarnos para que después podamos entonces con los alumnos trabajar y ya sea en un servicio social haciendo una especialización una maestría una un proyecto de graduación un examen profesional poder tomar estos temas y y es cierto la herramienta es poderosísima y la podemos aplicar a muchas cosas entonces qué bien sería que lo pudiéramos aplicar por ejemplo al área de la salud cuántas personas están sufriendo tienen padecimientos si pudiéramos aplicar todas estas técnicas en favor para ayudar para aliviar un poco el dolor a estas personas para hacer un soporte para los especialistas médicos una herramienta desde el punto de vista de ingeniería aportaríamos muchísimo entonces bueno es la invitación que busquemos que nos preparemos que hagamos una comunidad una comunidad de ciencia de datos y si alguno de ustedes ya tiene experiencia ha leído tiene información biografía conoce a alguien está en otra institución etcétera pues hagamos comunidad educativa y podemos crecer cada vez más el reto es muy grande porque aquí estamos de 7 a 11 a las 11 desaparecemos todos pero qué tal un taller de data science de 11 a 12 los viernes los martes no sé cómo quedemos sería un reto para nosotros como profesores y para ustedes como alumnos pero hagámoslo porque si no lo hacemos eso se va a perder entonces ahorita que está ahí el tema que el maestro afortunadamente nos dio esta conferencia que sea motivo y que podamos hacer algo entonces yo estoy encantado de esto que bueno yo estoy dispuesto a aportar tiempo si es necesario material etcétera y quien tenga la curiosidad pues acérquese con un servidor y vamos a formar un taller un club o asesorías pero lo tenemos que hacer ya entonces bueno muchísimas gracias maestro creo que hay alguien que está ahí preguntando levantó la mano quien levantó la manita Juan Ángel Calvillo Pérez ah muy bien adelante perdón por hacerte esperar tanto no no pasa nada solo agregaría a todo lo que les comparto a los compañeros Jaime la parte de la implementación en esta parte de ciencia de datos que también hay que tomar mucho en cuenta la importancia de la seguridad de datos la seguridad de la información porque si bien vas a trabajar un volumen grande de información esto también te conlleva a una serie de acuerdos como tú dices esta parte de la ciencia de datos es colaborativa en qué sentido que los chicos sepan que es un LSA por ejemplo que los chicos sepan leer un contrato de confidenciabilidad cuándo y cómo se aplica porque vamos a manejar una gran cantidad de datos pero muchas veces en este sentido y en diferentes planes de estudio que yo he observado de ciencias de datos dejan eso de lado dan por hecho que ya lo manejan cuando no es así cuando es trabajarlo de manera colaborativa sin perder de vista ese tipo de situaciones porque no solo es en la ciencia de datos también ocupamos inteligencia artificial como bien lo dices y entra esta parte del moral machine que es toda la parte ética lógica porque si desarrollamos métodos de auto aprendizaje y todo esto sí voy de acuerdo pero también llega un punto hasta donde tú como programador tú como gente de marketing tú como ventas o como lo quieras llamar qué tipo de decisiones vas a ir tomando moralmente que influyan directamente en el desarrollo de esta ciencia creo que ese sería un plus que podríamos agregar dentro de tu de tu conferencia para hacerla mucho más extensa y más enriquecida en este sentido creo que ese es un punto muy importante que podríamos ir observando no sí estoy completamente de acuerdo con ello por eso en cualquier momento que tengan disponibilidad pueden ver los documentales que les dije el de el dilema de las redes sociales donde exactamente viene toda esa implicación de hasta dónde yo soy responsable por la información que yo estoy divulgando y qué es lo que puede pasar con esa información y sí nosotros también como desarrolladores como programadores muchas veces no entendemos nuestro ámbito de responsabilidad que tenemos con la privacidad de los datos con la seguridad de la información porque si existe algún tipo de filtración pues no es solamente de que hayamos afectado a la empresa sino estamos afectando a cuántas personas y en qué medida si claro digo por ejemplo ahí está lo de Facebook de 2017-18 no lo demandaron o no fue al Congreso por la parte de la aplicación fue por la parte del manejo de los datos y entonces cuánta gente realmente lee los acuerdos de privacidad donde tú mismo le estás dando todos los derechos para que hagas lo que quieras con mis datos entonces el día de mañana no me puedes demandar porque tú me diste los derechos si no lo leíste es esta parte del conocimiento tácito entonces es donde entra esta situación digo es muy importante este tipo de materias que desgraciadamente en México y en América Latina todavía no está bien la legislación en informática pero que sí sepan un pequeño desglose hacia la parte del derecho informático que de repente la palabra derecho a nosotros que somos ingenieros ya nos empieza a dar un poquito de flojera pero saber que realmente en situaciones laborales es de suma relevancia conocer lo mínimo indispensable de la legislación así es ¿hay alguna otra pregunta? ¿alguna observación? Juan Ángel Calvillo muchísimas gracias por ese comentario es cierto la esencia son los datos entonces hay que tener los datos para aplicar las estrategias si no pues ahí están las estrategias pero ¿a qué se los aplica? entonces el tener esos datos es muy importante pero aspectos como la ética la moral y por supuesto los aspectos legales son de radical importancia entonces muchísimas gracias por esa aportación ¿no hay entonces algún otro comentario? bueno maestro Jaime menor muchísimas gracias le agradecemos su tiempo entendemos y sabemos que se esté muy ocupado y le agradecemos el tiempo que hizo para ofrecernos esta conferencia muchísimas gracias gracias a ustedes nos vemos hasta luego hasta luego buen día muchas gracias tenemos tenemos un saludo gracias